Ahora que estamos ya, cada día acercándonos más al día de Rosh Hashanah, hay un dictado en la Gemara, en el Tratado de Kiddushin, que dice así, Tafasta me robé, luego Tafasta. Si quieres agarrar mucho, no agarras nada. Tafasta me robé, Tafasta. Pero si agarras de a poquito, dice la Gemara, agarras. Como diciendo, el dictado que se dice en español, el que abarca mucho, eso mismo. Entonces, si tenemos este principio, tenemos que saber que esto también está con relación, ahora, cuando entramos en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, si tomamos determinaciones que vamos a hacer otras personas completamente distintas, no vamos a cambiar absolutamente nada. Pero sí, agarramos tres puntos, por ejemplo. Mejorar en tres puntos, aunque sean pequeños. En Tefillah, en Tefillah, en Torah, en Benadam Lachaberó, entre uno y su compañero, Tefillah, por ejemplo, decir el primer versículo de Kriyat Shema con Kabanah. Entender, Shema y Israel, con la yud, y Israel, no Israel. Shema y Israel. Hashem, el okeno. Hashem, el okeno. Colocar Kabanah. Estoy ahora haciendo la unicidad entre yo y el Creador. Estoy recibiendo el yugo del Creador sobre mí. Y quiero entender y escuchar que Hashem, que es misericordioso, también es nuestro Dios severo, nuestro Dios en que lo puede todo, que tiene todas las fuerzas. Y este misericordioso es uno. Uno. ¿Dónde? En los siete firmamentos en la tierra, en los cuatro puntos cardinales que nos rodean. Esto es lo que hay que pensar. Y después, el siguiente pasó. Baruch, Shem, que vot maljuto. Le olam va et, bendito seas. Shem, que vot maljuto. El nombre de Dios, que es puro honor con su reinado para la eternidad. Si él piensa esto, ya está. Salió y dijo, va de Kriyachemá. Ahora, si no pensó esto, dijo Shem, dijo así, de nada sirvió. No le sirvió el Kriyachemá. Lo mismo en la tefilá. Si él toma en la mamidad, él toma precaución en la primer bendición de la mamidad y coloca atención y concentración, le valió toda la mamidad. Desde Shem Sefatei Tiftah hasta Magena Oraham. Hay mucha gente que se equivoca y ya comienza. Amonai Sefatei Tiftah, ¿no? Amonai Hefseg. Hay que hacer una interrupción. Hashem Sefatei Tiftah o que agite la teja. Abre mis labios. Sefatei Tiftah. Y que mi boca diga tus alabanzas. No puedo decir Hashem Sefatei Tiftah porque si no, como que le estoy estoy haciendo mi posición con Dios. Pero ahora, amable mi labios. No, no. Hashem. Una pausa. Una vírgula, ¿cómo se dice? Una coma. Sefatei Tiftah ufía gite la teja. Barujat Hashem. Sea bendito tú Hashem. Elokeinu, Elokeaboteno. Nuestro Dios. El Dios de nuestros ancestros, de nuestros padres. ¿De quién? Eloke Abraham, Eloke Isaac, Eloke Aacob. ¿Por qué sobre cada padre nosotros decimos un Dios particular? ¿Por qué no decimos Eloke Abraham, Isaac, Eloke Aacob? Ya está. Digamos una vez y coloquemos los tres juntos. No. Porque cada uno lo reconoció a Kaush Baruch Hu con diferentes características. Abraham trajo todo lo que se puede jalar de bondad de los mundos superiores para este mundo terrenal. Isaac Geburah. Geburah quiere decir esa fuerza que tiene el pueblo de Israel que aunque sea que está en el exilio dos mil años seguimos firmes. Esto se lo dice Isaac. Él trajo esa fuerza al mundo. Severidad Bravura Fortaleza Y después Eloke Aacob ¿Qué era de Aacob Avinu? Aacob hizo el Tif Eret Hizo la combinación del Hesed y la Geburah y nos dijo señores Am Israel va a tener una descendencia en la cual va a ser una belleza. Los dos es Shebatim los dos es Shevteyah Entonces por eso cada uno tiene su eloge particular porque de diferente forma hizo el Kiddush en Shamaim en este mundo. Después ¿Cómo sigue la Berajah? A él A él quiere decir el Dios misericordioso A él Agadol Agibor Vean Nora el grande el fuerte y el temeroso ¿Por qué no decimos otras cosas? ¿Por qué no decimos Agadol Agibor Vean Nora Vean Azuz Vean Amut ¿Por qué no seguimos diciendo otros verbos? Porque verdaderamente ni estos se podrían decir si no era que Moshe Rabbenu lo dice en el Sefer de Barim ¿Por qué? Porque no puedes limitar a Dios Agadol Agibor Vean Nora Dios ¿Cómo se dice aquí? ¿Hombre impotente? ¿Le dicen? ¿Eh? ¿Eh? O sea no puedes decir cuando decís grande lo estás limitando cabiajol cuando decís temeroso pero como lo dijo Moshe Rabbenu en el Sefer de Barim Anche que en ese Taktolá lo copiaron en Naberajá y vean qué bonito A él comienza con E que suma 5 Agadol comienza con otra E que suma 10 Agibor comienza con otra E que suma 15 y después Veja Va 6 y 5 11 11 más 15 atención 11 más 15 26 el nombre de Agadol cuando decís a él no a él ya es una cosa que es misericordioso cuando decís Agibor vean Nora perdón Agadol Agibor vean Nora tenés que pensar en 26 que esté contigo con misericordia él el león un dios superior gomel hasadim que emana bondad buena y aquí hay que colocar atención que hay bondad mala y bondad buena como gomel hasadim que es gomel hasadim tobim emana bondad obvio que es buena sino a veces en nuestros ojos parece que no es tan buena yo le pedí a Hashem que me mande parnasá que venda tanto y llegó fin de mes y no vendí tanto y no puede ser yo que me hice en la cabeza que iba a hacer esto y que iba a hacer lo otro y empiezo a pensar que Borolam no está de bien conmigo no, 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 no todo lo que hace Borolam es tobim aunque vos no lo entiendas por eso que cuando uno dice esta verajá con concentración él está aceptando tiene una característica de aceptación y de reconocimiento y ahí viene toda la verajá gomel hasadim tobim coneja col es dueño de todo todo le pertenece a Dios por más que dice en el escribano ¿cómo le dicen acá? en el escribano que esta propiedad es mía sabe lo que es jarta es todo de Borolam coneja col bezoher hazde abot y se recuerda la bondad que hizo con nuestros ancestros si estamos aquí presentes beshut habotak toshin umevi goel el ibn ebenehem va a traer la geulah la redención a los hijos de sus hijos le man shemó por causa de su nombre nosotros no merecemos nada veajabá con amor melej ozer umoshia umagen un rey que ayuda que salva y que protege nosotros tenemos que saber que el Kaush Baruj Hu está siempre cuidándonos y para esto tenemos que también profundizarnos un poquito cuando una persona nace con características esas características son imposibles de cambiarlas por ejemplo el que nació nervioso no lo vas a hacer calmo es nervioso ¿qué vas a hacer? el que nació orgulloso es orgulloso no hay como que cambie pero si existe una shemirá cuando una persona estudia musar cuando una persona por ejemplo estudia que es uno de los libros más fantásticos que tenemos en nuestra literatura que te describe exactamente cómo es el ser humano entonces ahí le viene una shemirá para que no se ponga nervioso le viene una shemirá un cuidado ¿para qué? lo protege para que no sea orgulloso pero el orgullo y el nervio está con él no se va a ir jamás para la netza para la eternidad yo no conozco una persona que su sistema su sistema de estar nervioso y de repente se haga siempre calmino solo lo ale no se toma remedio y lo dejan dopado pero no es esa la cuestión la cuestión es saber convivir con sus características que a priori no son negativas y tener shemirá que son negativas y tener shemirá tener cuidado de acaso y esto es lo que decimos Melech Ozer o Moshia o Magin y ahí sí Baruch Atashem ahora sí más fuerte Magin Abraham que protege a Abraham ¿por qué Abraham y no Isaac y Jacob? porque decimos en ti va a sellar la Beraja en Israel esto tenemos que tener en la cabeza recibir sobre nosotros Kriat Shemá primer versículo primer Beraja de la Amida ¿sabes qué? ni todo el año solo Jodes Shilul y hacer el temete shuá termina Jodes Shilul y hacer el temete shuá ¿sabes qué? un mes más un mes más otro mes y así ir acostumbrándose a tener que apagar estas dos cosas si una persona agarra cosas chiquititas y las recibe sobre él y ahí él lo lo consigue no es nada más que recibió eso toda su personalidad cambia toda su esencia cambia ya comienza a tener otra cabeza por eso es tan importante recibir aunque sean cosas chiquitas no aunque sea que sean cosas chiquitas no cosas grandes porque esas grandes nosotros somos seres humanos no podemos de un momento para el otro levantar pesas de 50 kilos no existe eso nadie puede y si Bar Minan no lo hace se cae se puede machucar se puede golpear entonces esto con relación a Tufillah con relación a la Torah lo mismo estudiar Torah todos los días ¿sabes qué? empezar con 10 minutos escuchar todos los días este shiur 10 minutos pero siempre siempre esto aquí ya te va a traer otra visión de la vida esto es con Torah entre uno y su compañero ¿sabes qué? voy a recibir sobre mí de tal hora a tal hora no hablo la llonada hay 24 horas agarrá dos horas del día si agarrás las horas que dormís también está bueno porque yo le voy a contar un episodio personal personal cuando estábamos en la pandemia hicimos así una cabalada de no hablar la llonada y yo agarré desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana dije seguro estoy durmiendo ni recibí la cabalada pasaron dos días me llaman de Israel ¿crees o crees? me empiezan a contar de un rato de otro rato para no puedo escuchar le digo recibí una cabalada de 3 a 5 no hablo la llonada ¿me entienden? ahora ¿sabes que cuando vos recibís una cabalada te manda el nisayón te manda la prueba para ver si vos estás firme o no estás firme bueno esto es Benadam Lajaberó o no hacer pasar el vergüenza de mi compañero de tal hora a tal hora y así cuando vos recibís sobre ti estas cosas pequeñas todo cambia que podamos hacer como dijimos ahora sobre Tefilá sobre Torá sobre Benadam Lajaberó y podamos entrar a Rosh Hashanah Yom Ad-Din con muchos deshuyos también que ni de la Amén Amén Amén